Ay, pues ya estamos aquí, una misión más de lo que es la taberna de podcast. El gamer, wey, el gamer. ¿Y lo que dije? El podcast. Minche tequila, wey. Ya te el peor, wey. Maldita tequila, las malditas posadas. Perdón, saludos, saludos a todos ustedes, salud. Ese ponche con piquete, wey. Ese ponche con piquete, las festividades, pues no es por más, ya estamos, este, ya estamos cansados de tanta, tanta posada, lo comimos los 24, lo comimos, ya no la veo venir, pero bueno, pues aquí estamos por ustedes y para ustedes, y yo, pues bueno, yo soy y Dracón. Yo sé que frenen acá echando el relajo. Estoy relajándonos un poquito en esto que es, ahora sí lo voy a decir bien, la taberna del gamer, y pues vamos a iniciar con un tema de qué es. Pues sí vamos a recordar viejos tiempos con las viejas generaciones de Venezuela. Las viejas. ¿De qué viejas te hablas? Ah, consolas, consolas. Las consolas, wey, las otras no, wey. Las otras te pegan, wey. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pues vamos a continuar y vamos a hablar de las viejas consolas. De las generaciones, wey, para ser más generadas. ¿Cuánto dura una generación de una consola y cómo hay evolución de esto, no? ¿Cuál es el tiempo de vida de una consola? Es de lo que vamos a tratar. Lo más seguro es que nos desviemos del tema un chingo, wey, como es normal. Así es siempre, ajá, pero pues vamos a hacerlo. Y esto es la taberna del gamer y aquí iniciamos. ¡Bienvenidos a la taberna del gamer! ¡Comenzamos! Pues bien, mi querido Kefren, cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre esto de la... de que el tiempo de duración de una consola entre generación y generación, como que se ha ido cortando, está bien, ha ido evolucionando, para bien, para mal? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos, ¿qué piensas de esto? Pues, fíjate que yo creo que esto del cambio generacional siempre es bueno, siempre que nos entreguen consolas que en verdad marquen una diferencia. Y yo siento que esto lo veíamos más antes que ahorita. De hecho, bueno, al menos a mí el salto generacional entre PlayStation 3 y PlayStation 4, o lo que fue de 3S en Tecbook 1, ese cambio generacional, como que no me sorprendió tanto como lo hicieron las generaciones anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué? No, para ti no causó conflicto. Para muchos de nosotros en particular, para mí, si ya me causa conflicto esto de las consolas, porque siento que nos afecta de alguna manera económica, más que nada. Y, pues bueno, como que siento que ya esa secuencia que se tenía antes, esa... Por ejemplo, creo que la última consola que se explotó al máximo, en mi punto de vista, creo que fue el 360, con todos los juegos que empezaron a salir en HD, resoluciones en HD y todo esto. Creo que fue la última consola que se aprovechó al máximo. Después, si hablamos del PlayStation 4, si hablamos del Xbox One, ya salió el Xbox One S, ya salió el PlayStation... ¿Pro? Pro. Pro, pero antes del Pro no salió antes, ¿no? El no está el Pro y el Slim. El Slim, ¿no? Y luego el Pro, que supuestamente con resolución 4K, y luego ya pues acaba de salir este año lo que fue el Xbox One Scorpio o el Xbox One X, ¿no? Que, pues dices prácticamente déjame disfrutar mi consola, la nueva generación y ya salió una nueva, ¿no? Con mejoras. Sí, pero aquí lo que, bueno, si tapa, ¿no? O intentan taparle las empresas a esto del cambio generacional, es que dicen que ya no va a haber cambio generacional como tal, ¿no? Porque el Xbox One va a seguir sirviendo con los juegos que vayan saliendo, a pesar de que ya no va a jalar tan chido como lo hace en una X, ¿no? Pero, pues, sería lo mismo, ¿no? Porque salían juegos para el Xbox 360 y están saliendo esos mismos juegos o salieron esos mismos juegos para el Xbox One. No todos, hay que también marcar esa parte, en la que, por ejemplo, The Rise, que salió también en el Xbox One, este, Gears of War 4 y otros juegos que salieron en esta generación nueva, no corrían en el 360. Pero ahorita estamos viendo que quieren hacer esa misma, ¿cómo dices tú? Esa como que línea de decir, no, no te preocupes si tienes un Xbox One, los juegos van a correr. Pero si nos damos cuenta cuando hacen las comparaciones entre un One y un X, es que gráficamente, pues, hay una notoriedad grave, ¿no? Que se afecta, a lo mejor, para los que somos muy, muy pisquillosos en el modo de ver un juego, en las gráficas, en todo ese tipo de cosas, siento que se afecta, no sé tú cómo lo... Pero bueno, ahorita, así como yo lo veo, este, va más enfocado a cómo se maneja el mercado de celulares, ¿no? Que obviamente, si quieres tener el mejor celular, que te corran todas las aplicaciones, que te... bueno, que tenga la mejor pantalla y demás, pues, obviamente, tienes que gastar, este, no sé, por ejemplo, en un iPhone 7, no sé cuál es el último que ya se ha ido. ¿El X? Yo he escuchado un iPhone X, pues. Bueno, el más moderno, ¿no? Ok. Este, pero si tú tienes tu iPhone 5, pues, sigue, este, ejecutando ciertas aplicaciones, no es necesario que hagas tu cambio a menos de que quieras tenerse, pues, en lo último. Como dices, si eres de los quisquillosos, que le gusta ver siempre de lo mejor de su juego, pues, obviamente, tendrías que gastar en un X. Pero si no, pues, con tu consola Xbox One, o con tu PlayStation 4 estándar, puedes seguir disfrutando de los juegos. Cosa que no se me hace mala, güey. Se me haría muy malo, güey, que a estas fechas, donde, como dices, no se ha explotado todavía estas consolas, el PlayStation 4 normal y el Xbox One normal, que si ya dijeran, estas consolas ya quedan relegadas, ya no vamos a sacar nada para estas consolas, y ahora sí, si no tienes Pro, si no tienes el X, pues, ya olvídate de jugar, ¿no? Bueno, es que si ya también la Microsoft y Sony se dijeran eso, pues, sí sería como un gancho al hígado al consumidor, y obviamente, pues, no comprarías estas consolas, o a lo mejor te desviarías, ¿no? Como en mi caso, eso fue lo que me decepcionó, porque de ser Nintendero, o... O sea, yo, yo, yo lo voy a decir así literal, fue una prostituta de los videojuegos. ¿Por qué? Pues, porque pasé por todas las marcas, por Sega, por Nintendo, por Sony, por Xbox, por todas, ¿no? Y creo que por un lado es bueno, porque no te cierras en un solo género, y vas viendo la calidad o fallas en tener otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que estuve mucho tiempo en Xbox, y ver la interfaz de PlayStation, y que hicieron esto de los grupos, y de la socialización con los demás jugadores, es más complicada en PlayStation, en Sony, que en Xbox. En Xbox es súper fácil, acabas de jugar con alguien, a lo mejor tienes cierta comunicación, te agradó de compañía, de compañero, hablo en el juego en línea, ¿no? Y, este, dices, pues, bueno, lo voy a agregar, porque, pues, sí me divertí con él. Está chido, ¿no? Echar la reta. Exactamente, o, este, o como compañero, y si no soy una buena mancuerna, pues, quiero seguir, este, pues, lo voy a agregar como amigo, y ya es fácil, ¿no? Hacerlo, más, en cambio, en PlayStation, pues, te tienes que salir del juego, irte al menú, blablabla, shalala, shalala, ahí me sentí el changuito, con el shalala. Es puto ese güey. Putísimo güey. Putísimo, ¿eh? Dame 50 horas por acá, el ojo de la mesa. Bueno, entonces, siento que esta parte, como que, eh... Regresando al tema de las consolas, no se explota al bien, porque yo creo que el PlayStation, el normal, no se ha explotado al 100%, como debe de ser. No, no se, no, acuerdo contigo. Siento que es una consola que les podría dar mucho más, que podría haber sido muy, muy, muy explotada al 100%, pero que la dejaron morir, o sea, yo sí lo veo. Pues yo, o sea, yo soy de momento propietario de una Play 4, este, y bueno, todos los juegos que siguen saliendo para Play 4, Obviamente yo los voy a poder seguir corriendo en mi consola Y bueno Siendo sinceros, si ya Tuviese yo una pantalla en 4K Pues todavía vería más El motivo de hacer el gasto para una Una pro o actualizar mi consola Digo jamás he sido de actualizar Una consola que ya tengo Pero pues dado el caso Sería digamos que Pretexto adecuado Es que es como un Tiene que ser primero huevo la gallina Porque dicen que estas consolas son para Impulsar la venta De las pantallas 4K Y por otro lado dicen Si no tienes Una pantalla 4K pues no te sirve de nada Tener estas consolas Entonces volvemos a lo mismo Si quieres una consola de nueva generación Si eres de los que está al día con las consolas La pregunta es si te conviene Y si te conviene tienes Los requerimientos necesarios para poder Tener esta consola Y siento como que ya no es como antes De que Tu comprabas tu consola Tu Nintendo Tu Super Nintendo El Sega Y lo jugabas Sin problema alguno En cualquier televisión Pero ahorita como que Ya te están poniendo condiciones Para poder Adquirir una Una nueva consola Pero bueno Esto vamos Este Va también mucho A como está el mercado Actualmente Antes Cuando empezamos A tener celulares Que si también tenías Un celular Y hasta que no se te descomponía O te lo robaban No pensabas en comprarte otro Ah no para nada Actualmente Tienes un celular Y si al año ya sale una mejor versión Muchos van y compran La nueva versión Aún así teniendo En muy buen estado Su celular anterior Así se está manejando El mercado Tristemente A estos días Y lo mismo pasa En pantallas En computadoras En todo Y esto es obvio Que lo iban a adoptar Las empresas de videojuegos Para seguir vendiendo En cierta parte Pues si Lo vemos Si lo vemos Por mercadotecne Está bien Pero si lo vemos Como usuarios Como comprador final Pues a ti no te conviene Ni a mi me conviene Ni a nadie le conviene Estar comprando Pero lo estás aceptando Renovando Esta era Mi siguiente pregunta Aquí Como lo hicimos En algún Podcast pasado ¿Quién es el culpable De que suceda esto? La industria El comercio La globalización O al final de cuentas Nosotros los compradores Consumidores Yo digo que todos Tenemos aquí Cierta parte de culpa Obviamente la tecnología Va avanzando Algo que salga Hoy a la venta Ya va a estar atrasado Para mañana Eso es sincero Ajá Pero en que aspectos Técnicos Tecnológicos Tecnológicos Yo digo que no Te voy a decir por qué Estábamos hablando ¿Cuánto tiempo Se lleva hablando Y planeando El auge El punto De la cima De lo que es La realidad virtual En las consolas Y en la computadora ¿Cuánto tiempo Llevamos hablando De esto? Ya llevamos Unos Tres Tres Cuatro años ¿No? Sony Con sus Excelentes VR ¿Así se llaman? Sí, el VR En la computadora El ocular Rift Y en Xbox Creo que no No, van más Por la realidad La realidad mental Es prácticamente Irse por lo mismo ¿No? Y pasó lo mismo Con Sony Pasó lo mismo Con Microsoft Cuando sacaron Su Ginect Por un lado Y la Playstation Camera De Sony El MOOG El MOOG Sí, también Bueno, eso como que Era un extra ¿No? Lo de los dos Bueno, es que Era para manejar Los juegos con sensor De movimiento Sony sacó el MOOG Y necesitaba la cámara Ajá Si no, era como que Un plus ¿No? Y estas dos Tecnologías Que parecían muy buenas Cuando nacieron Y no voy a decir Así literal Nacieron Pero cuando Surgieron en boga En el 360 Con juegos con el Kinect Como el de baile Pero es que eso Surgió con Wii O sea, esa moda De controles de movimiento Surgió con Wii Ajá Me parece que entre Lo que tú comparabas Que era el MOOG Y la Playstation Camera Contra el Kinect Obviamente lo hizo mejor Kinect Porque era una tecnología Nueva Una tecnología más Innovadora Digámoslo No creo que haya sido Tan buena Porque tenía cierto Lack O sea, en el movimiento Era muy torpe Pero Kinect fue un hitazo También cuando salió Wii Fue hitazo Sí, sí A diferencia del MOOG Pero así que dijeras Un rompeventas Un Algo que dijera Microsoft ¿De aquí van a salir Los nuevos juegos? Tampoco O sea, hay que ser también Honestos En esta parte Sí, a lo mejor Se llamó la atención Fue algo novedoso Para todos Porque no habíamos tenido algo Que fuera sin controles Porque lo que mencionabas Del Wii Era con el control Porque si no le cuentas Tenías que tener control En tus manos Y Pero no había lag En el Wii No había lag El movimiento era Muy hermoso Muy bonito Pero no era tan preciso Cuando recién salió No era tan preciso No, no, no No era quitar al loco El control Pero sí Yo que lo probé Debes ser sincero Sí me dejaba impactado Cómo apuntabas Con el control Y sí había esa Muy humildad Rápida 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 Exactamente Rápida Cosa que no funcionaba Con el Kinect Tus movimientos eran Muy sosos Muy tardíos O sea Sí te pegaban En la experiencia del juego Y es por eso Yo creo que es por eso Que también fracasó Porque según Con el Kinect Del Xbox One Habían mejorado eso Y aún así Había lag Había lag Y uno Aparte de que Tienes que tener Un espacio amplio Para poder Este Desarrollar esta parte Del Kinect Y otra cosa Que le dieron La mouse Al Kinect Del Iguan Ajá Fue que Consumía recursos De la consola Que si de por sí Ya todos decían Que estaba por abajo Del Playstation 4 Le quitas potencia Por usar Kinect Pues valió Sí Tronó Sin va su madre Obviamente Es lo que te digo Son tecnologías Que salieron Que según Era de punta Que llegaron A un punto No voy a decir Que el mejor Porque la neta El 360 Fue mejor Cuando empezó A sacar Grandes juegos Con gráficos Decentes Que dices Wow No O sea Por ejemplo Podríamos decir Que el auge Del 360 Fue cuando salió Gears of War 2 Con sus texturas Que fueron Muy 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 buenas Juegos No sé A lo mejor Me atrevo a decir Y ya me corregirás Tú Splinter Cell Blacklist Que también Con sus gráficos HD Fueron muy 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 buenos Y que aparte Lo malo es que Tenías que instalarlos Después de Poner el juego Tenías que instalar Este paquete Que eran Bastante pesaditos El Battlefield Que jugábamos Ayer 4 Que ya también Tiene sus años El GTA Que también Se dio de lujo Se veía como Que le daba batalla A la Playstation Que como dices Tú siempre has estado Por encima Tecnológicamente Por encima del 360 Pero decías Pues bueno No me voy a comprar Un Playstation 4 Porque mi 360 Pues está dando batalla ¿No? Esa parte es la que Quiero que se entienda Y no ibas a comprar Un Playstation Por su cámara Ni por su habitamento Este Sino por Por el potencial Que ya le veías Que le estaban sacando Las compañías de videojuegos A la consola Pues que bueno También Si tomamos en cuenta Que la generación Anterior La 360 Play 4 Y Wii Este Duró bastante O bastante más Que las generaciones Anteriores Este Pues si ¿No? Los desarrolladores Si tenían como que Ese tiempo De Adecuarse a la consola ¿No? De sacar el mayor Provecho de la consola Cosa que antes Hacían en menor tiempo Ahorita Con Playstation 4 Y Xbox One Este No se ha llegado Yo digo que al Tope de estas consolas De las básicas ¿Verdas? De estándar No, no hay nada No hay nada Este Pero vamos Si ahora como desarrollador Me dices ¿Sabes qué? Ahora lo importante Es desarrollar para la Xbox One X Olvídate de aprovechar Los recursos de la otra Me vas a dar solamente Como un bajón De gráficos De gráficos Para que siga jalando En la anterior Pero concéntrate En aprovechar la Xbox One X Esa es la diferencia O sea Antes si tenían el chance De aprovechar Toda la tecnología De esa consola Y en esta Como que no se les dio El tiempo Que son cuatro años Más o menos Los que llevamos Con esta generación Y pues la verdad Ninguna Ninguna compañía La verdad Ha hecho algo Que en verdad Sea sorprendente Para estas consolas Y es que también Ya hay muchas compañías De videojuegos Que se han venido A menos O que ya Técnicamente Desapareciendo el mapa Yo me acuerdo En aquella época De Nintendo Supernazionas Pero usamos marcas Como RAID Como este One Entertainment Y demás Que te podemos Podemos mencionar Y solamente Unas cuantas Han sobrevivido A esto De los videojuegos De crear videojuegos Y Ahorita Las compañías Todavía se mantienen Como Capcom Como Konami Como Ubisoft Están haciendo juegos Pero hasta eso Como que ya siento Que les da miedo Sacar un juego Gastar mucho Y que no peguen ¿No? Ahí diste en el clavo Los juegos actualmente Cuestan mucho Y como empresa Grande No te puedes arriesgar A tener Un fracaso En este tipo de juegos ¿No? Pero Ubisoft No lo prende Ubisoft Pero si Sus franquicias Siguen vendiendo El problema es ese Quizá el juego Es malo Pero en las ventas Se ve La diferencia Sigue vendiendo Muy bien Ubisoft Eso sí Sigue vendiendo Muy bien EA Sigue vendiendo Muy bien Activision Que son las tres Grandes ahorita La bronca es Que Una empresa Tipo Capcom Que ya tiene Digamos Al día de hoy Juegos contados Que realmente No ha sacado Grandes producciones Últimamente Su más grande producción Creo que Es Resident Evil 2007 Ya o sea Para de contar Empresas como esta No se van a arriesgar A tener un fracaso En ventas Si un juego Le salió Millones y millones De dólares Pero yo creo Volvemos a lo mismo No creo que Esta parte Sea tan 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 grave Si sabes Como empresa Que juego Vas a sacar Vaya Siento que las empresas Pareciera que me están Escuchando a mi Y voy a decir El porqué Porque Pareciera que Dicen Es que nos están Exigiendo gráficos Es que nos están Exigiendo Tecnología Es que nos están Pidiendo texturas Es que nos están Pidiendo un juegazo Bien hecho No espérame Pues ahí tenemos Juegos como Cuphead Ahí tenemos juegos Como este Battlegrounds El este Fromlight Que otro juego Podías mencionar Minecraft 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 Es un hitazo Wey Y la verdad Siendo en serio Gráficamente No están Esos juegos Que gráficamente No tienen nada Sobresaliente Pero La cosa es que Las empresas Les falta como Arriesgarse más Y saber que Van a vender un producto Que en verdad Valga la pena Ahí tienes Rockstar Wey Con Grand Theft Auto Wey Es un juegazo Tenga atrás Sus errocillos O lo que me digan Pero ya es un juego De ese que 5 años Y sigue vendiendo Al día de hoy Así es Y no vemos Un GTA futuro No lo vemos Y no lo vamos a ver Porque siguen Clavados en GTA 5 Siguen con Con expansiones Siguen con nuevas cosas Y dices Pues caray Que juegazo Es la diferencia Entre una empresa Que sabe que va a entregar Un juego Que va a valer la pena Comprar Wey Y las otras Que no intentan Arriesgarse de esa manera Así es Porque que pasaría Si a Rockstar Bueno Este en todo caso Le diera un juego Un GTA Que fue un fracaso Wey Te aseguro que Pues le temblarían Las piernas Wey Pero sabe que Está entregando Un producto De muy buena calidad Wey Y que los usuarios Van a comprar Wey Tan es así Que ya están sacando El juego Este de El de vaqueros Red Dead Redemption El 2 Y todos los jugadores Están a la expectativa De este juego O sea ya esperamos Que este juego Si es bueno O es malo De que va a tener ventas Va a tener ventas O sea eso ya es un hecho Exactamente Y el tiempo Que se está tardando Rockstar Todos los usuarios Saben que va a valer La pena Wey Así es Saben que Va a valer Cada peso De lo que paguen Cuando el juego Sabe A diferencia de que Me prometían Un Destiny Y que ese Destiny Iba a salir Bueno iba a durar 10 años Y ya llevamos Dos años Más o menos Aprox Y ya salió El Destiny 2 Y así como que Y el Destiny 2 También ya fue ¿No? Si no no Si si O sea son juegos Por ejemplo Ese tipo de juegos Que fueron juegos Que Que ilusionaron mucho Y que fracasaron Muy pronto ¿No? Destiny Titanfall Ahí me falta Por ahí otro Star Wars El 1 Ahorita el 2 Todo el mundo La lavó Cuando salió Era el mejor juego Gráficamente Que los modos de juego Que muy bonito Que muy allá Y tómala ¿No? Que su peor defecto Son las microtransacciones ¿No? Ya ahorita ya todo el mundo Habla pestes del juego Entonces Hay que saber también Como dices tú Que juego crear Como lo voy a crear Y hacia que público Va dirigido Y más que nada Y más que nada Pues respetar a tus Como lo están haciendo Los Assassin's Creed Que no me gustan La verdad es que Siempre le tiraremos Mierda a Assassin's Creed Y a Ubisoft Pero Y eso creo que Todos hacemos Poder más Yo creo que sí Eso definitivamente sí Pero creo que Ubisoft Respeta a sus seguidores Y le vale madre Lo que opinemos Los demás Mientras él Siga teniendo ventas Seguirá sacando Assassin Assassin Cada año Es que bueno Si eres Siendo empresario Si dices Bueno todos me están Tirando mierda Pero sigo teniendo Ventas millonarias ¿Por qué me preocupo güey? Yo le estoy dando A mis usuarios Lo que mis usuarios Están comprando Exactamente O sea ya el día Que mis usuarios No compren mi juego Aguas Ahí sí Volteo Pongo atención Que es lo que está pasando Y ahí Pero como digo En eso también Tenemos culpa Nosotros güey Definitivamente Y fíjate que Eso es algo que Que siento que Nintendo hace muy bien O sea Nintendo Hace algo La caga Como que se da un respiro Dice Es que como que No es por ahí Se replantea desde ceros A lo mejor Desaparece del mapa No sé Una temporadita Vuelve a reaparecer Y ching nos da una sorpresa Dices Güey Lo hiciste bien Y ahorita lo está haciendo muy bien Con el Nintendo Switch O sea Nunca nos esperamos O medio pensábamos Que iba a sacar una consola No así Pero como que Teníamos pensado Que iba a ser algo Totalmente diferente A lo que estaban haciendo A las otras Ajá Como que decíamos Nos van a sacar una consola portátil Sí Lo hicieron Nos van a sacar una consola Que también va a ser casera Casera Perdón Sí Sí Lo hicieron Nos van a sacar una casera Que va a ser Con juegos De distintas Compañías Y que va a tener Poder jugarse De manera ¿Cómo se llama? Cooperativa Lo hicieron O sea Y estamos hablando De una pincha pantallita ¿No? Y eso me latió Creo que Que hay que hacer Todo muy bien Nintendo Ahora donde es O donde es Nintendo O donde le estaba fallando A Nintendo En los juegos ¿No? En las compañías Que no le meten Juegos A esta consola Yo no voy a culpar De lleno a Nintendo Porque Nintendo Creo que hizo su chamba ¿No? Hizo una consola Sacó Zelda Este Hizo unos minijuegos Ahí que estuve viendo Por ahí Que se ven muy entretenidos Y que digo No son No son un Resident Evil No son un Este FIFA No son un Ni madres de juegos De triple A Sino que Son juegos sencillitos Que te mantienen Pegado a la consola ¿No? Entonces Nintendo en este punto Dio Un punto Bueno Acaba de sacar otro juego Que también creo que Todo el mundo lo está Este Alabando Mario Odyssey Mario Odyssey Ajá Este que también Este Otro buen acierto ¿No? Siempre Como que Poniendo de ejemplo Nintendo En cuanto a juegos O sea Jamás Bueno yo que soy fan Jamás jamás Me ha quedado mal No No Es lo que digo O sea Nintendo pone el ejemplo La caga a lo mejor En consolas Eso es lo que dice Pero es que también La caga Y no O sea La cosa es que como Es el único Que se va por otro lado Wey Las empresas también Como te digo No Ya se volvieron muy cobardes Y ya no van a querer Arriesgar Exactamente Ahora Es lo que te digo Que hubiera pasado En Wii U Si hubiera tenido Todo el apoyo De las terceras compañías Wey Su suerte hubiera sido Totalmente diferente Wey Pero que pasó Pues Nintendo Se fue por otro lado Este No se fue a competir Contra Playstation 4 Contra el Xbox One Que era lo que esperábamos Exactamente Y pues dijo Bueno Tengo mi consola Está en HD Tiene estas cualidades El que quiera La puedo aprovechar Así es Pero las compañías Dijeron No pues es que No voy a gastar Dinero extra En hacer un juego Exclusivo O Como decirlo Si exclusivo Porteado para tu consola Si en las otras consolas Pues Trabajo Menos Porque es la misma estructura Exactamente Y no me desgasto En volverlo a hacer Con el port Como dices tu Para la estructura De tu consola Que a lo mejor Me generaría Más problemas Más gastos Y así me quedo En mi zona de confort Si 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 Así no tenemos esa parte Y es lo malo O sea digo Hace rato De que no es culpa De Nintendo Porque Nintendo Hizo su chamba Sino que siento Que es la culpa De las compañías Creadoras de videojuegos Que no se atreven A decir Pues bueno Si vemos que Xbox no funciona Y Playstation Me está causando Trabajo sacar Algún Producto triple A Para esta consola Pues vamos a ver Que tal nos va Nintendo O sea Creo que no está de más Creo que lo hicieron Creo con el FIFA Si no mal recuerdo O lo van a hacer Con el FIFA Ya tu me dirás Si estoy o no estoy mal De que lo portaron Para el Nintendo El Switch Y aparte Las demás consolas Digo pues Si pierdes calidad gráfica Pues todos lo sabemos Que Nintendo No se va a poner Como ese tu Alto porto Con un Xbox One X O con un Playstation 4 Y es que ese Bueno también Siento que es donde Como usuario Estamos equivocados Si Actualmente le estamos Dando más Este Privilegio Estamos priorizando Exactamente Los gráficos A la calidad del juego Si y no Es que también Esa parte también Como que hay que Aclararla Yo que fui también Jugué en PSP Que jugué en PSPB Que jugué en el Game Boy Y todas las consolas O sea también Tienes que entender Que si Nintendo Switch Es una consola portable También no vas a pedir Unos gráficos HD en tu O un chingón Es 4K En una consola portable O sea también Hay que entender Esa parte Porque si la vas a querer A lo mejor Nintendo dice Si wey Si te lo hago Pero te va a costar tanto Y si de por si La neta La neta Hay que ser honestos Una Nintendo Switch Está casi Está al precio Prácticamente De un Xbox One X O sea Por dos mil Tres mil pesos Una portable O mi casera Con 4K Y tienes juegos 4K No Pero en Nintendo Switch Tienes el Zelda Tienes el Mario Tienes estos juegos Para donde vas O sea también No es una elección Tan simple Si somos Si nos ponemos A pensar Conscientemente Que consola Te conviene más En cual gastarías Es que bueno También ahí depende El tipo de jugador Que sea wey Tienes un jugador Que regularmente Está en su casa Wey Que como dices Tiene una pantalla Que pueda aprovechar Pues obviamente Te vas por un Xbox One O sea yo diría Como usuario Bueno Sacando al PC De la actuación No Vale Si 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 O poniendo los dos En la misma plataforma No O sea Xbox One O Playstation Como caseras Cas O sea Lo que acabamos de decir Consola casera Pero Es que lo que te decía Exactamente De Nintendo Switch Nintendo Switch Puede ser Casera Pero también Al mismo tiempo Puede ser Y puede ser En el metro En el camión Vacaciones Si yo soy De los que están Todo el tiempo En la casa Wey Y vienen mis cuates A jugar un FIFA Prefiero jugar un FIFA En un Playstation Un Xbox Si quizás Si voy a salir No sé Del paseo Con mi familia Wey O vamos a ir En un viaje De 5 horas En carro Pues obviamente Me voy a ir por el Switch Y me llevo mi FIFA Wey Si no estoy casi yo En mi casa Pues si me conviene Más una consola Que pueda llevar A todos lados Y que cuando yo Este en casa Pues tenga la comodidad De verlo en mi pantalla Perfecto Pero si yo soy De los que como te digo Estoy la gran parte Del tiempo en casa Pues también Digamos que ahí si me iría Por lo que sería La calidad Gráfica ¿Por qué? Porque yo Digamos No tengo la necesidad De estar llevando Mi consola A todos lados Y volvemos Y volvemos Al punto de partida Ya hay un choque Otra vez De que es lo mejor Porque hace rato Comentabas Que le estamos dando Prioridad a los HD A los gráficos Entonces ya no le estamos Dando prioridad A la calidad del juego A la calidad del juego No le cuentas Es que Que bueno Que hay muchas consolas Porque así Cada usuario Pueda elegir La que mejor le convenga Desgraciadamente Hay que hacer ganasos también Compramos Por comprar O sea La verdad es que si Tenemos el billete En la mano Y nos quema Y dices A su madre lo aviento Y me traigo lo que O te dejas Ya por la emoción O sea Muchas veces Ni siquiera sabes Lo que compras Exactamente O sea Lo notamos Cada que salga Una generación nueva De consola Es como que Más bien Sabes que se volvió Como una vanidad Exactamente Es diste en el clavo Es vanidad Ya lo que Exactamente Es como Me dijiste tú Lo de los celulares Hay un celular nuevo Cada año Y dices China su madre Me compro Uno nuevo Y si O sea Si tienes El poder adquisitivo Para tener tu nuevo celular Pues está perfecto Pero si no Que pedo Si te vas a tener Que aguantar Dos, tres, cuatro años Con la misma Ay wey Es un celular Ya anda pedo Con el mismo celular O como le dicen Vulgarmente con el mismo chito Porque pues tu economía No te da para más Y en las consolas Es esta situación O sea Si tú te vas a Si te compras una consola De nueva generación Ahorita Tú y yo Hago la pregunta Para los dos Me contesto Después yo ¿Te comprarías un Playstation Pro O un Xbox One X Ahorita? Actualmente no Porque bueno Yo siempre he creído Que yo tengo que hacer Un cambio generacional Hasta que me sienta Realmente Satisfecho Con la consola Que yo tengo Y eso creo que También lo hemos dejado Mucho de lado Wey Y como dices Muchas veces Compramos ya simplemente Por comprar Aún sin que El producto Que compramos antes Nos haya satisfecho Del todo Lo hayas explotado al máximo Por ejemplo Yo Tengo como Dos o tres años Con mi Playstation 4 Pero lo compré Hasta que ya estaba En verdad Satisfecho Con mi Wii U Ya que había dicho Bueno Jugué O he jugado Lo que Wii U Me ha entregado O sea Los juegos que me ha dado Nintendo Han sido buenos Ya viví Toda esta experiencia De lo que fue Wii U Pues órale Me aviento a comprarme Una consola Que también espero Que me dé Ese tipo de Satisfacción Exactamente Ok El decir Me voy a comprar Una Playstation 4 Pro Como tú lo dices Yo lo veo Como vanidad Wey O sea Yo solamente para decir Que tengo el dinero Como para comprarme Una mejor versión De consola Con mi 3DS Crérenme Este A pesar de que han salido Nuevas versiones Versiones más poderosas Y eso Yo sigo feliz Con mi Nintendo 3DS Wey Y no la voy a cambiar Y no me voy a comprar Una versión actualizada Porque tampoco soy De ese tipo De consumidores Wey Porque sale una versión Que apenas Corre un poquito mejor Pues ya me la compro Pues no soy yo así Pero si hay mucha gente Que pues si lo hace Le corre la vanidad A anunciar No manches Esta consola Va a tener No sé Una camarita extra Y pum Luego luego ahí va Así es Y tú mi buen dracón Si te comprarías Una de estas consolas Mira Yo tenía Te voy a ser honesto Yo tenía la mentalidad De que a finales de este año O sea En estas épocas Me comprarme el Xbox One X ¿Por qué? Porque quería que mi computadora Fue dedicada Nada más a lo que Es el video Lo que es este La edición ¿No? Pero me doy cuenta Que el Xbox One X Y que el Xbox One Han sido Unas consolas Muy poco aprovechadas Muy poco optimizadas Digo Digo Y digo A lo mejor Me estoy adelantando Del X Porque acaba de salir Pero ya nada más Con el simple hecho De ver Que pasaron 4 años El Xbox One Ya valió gorro Y digo valió gorro Porque a estas alturas Económicamente ¿Qué te convendría más? ¿Comprarte un Xbox One Normal? ¿O un X? Es que los precios Son muy diferentes Obviamente Porque ya Obviamente para cada bolsillo Tendría que ser Pero si tienes el dinero Este Pues obviamente Si tienes el dinero Entre una y la otra Pues obviamente te vas por la X Pero vamos a esto Cuando salió el Xbox One Y el Playstation Pro Estaban en el precio De lo que está ahorita El Xbox One X No, de hecho Está un poquito más arriba Como dos mil pesos Dos mil pesos Estaban en ese precio O sea, se devaluó mucho O sea, hay que ser honestos Ahorita ya te compras No vamos a hablar En precios mexicanos Te compraste El Xbox One X Ahorita está en diez mil pesos El Xbox One Cuando salió normal Como en ocho baros Y ahorita ya te lo consigues Hasta en cinco mil pesos Dices Digo, buscándole Tampoco voy a decir Que te lo vayas a comprar Ahí en Tepito ¿No? Pero Lo mismo va a pasar Con el X O sea, ¿cuánto tiempo Va a tardar Para que baje de precio? Y de hecho Estoy segura Que si nos metemos A internet Y empezamos a buscar Sí, lo andas Encuentrando hasta en los ocho En los ocho baros Fácilmente ¿No? Entonces Pues es algo Que me quedo pensando Valerá la pena Aparte de que Tengo que pagar Por la cuenta Este Live Para jugar en línea Aparte de que Tengo que comprar Los juegos ¿Qué juegos? ¿Qué juegos voy a comprar? Además Creo que no han salido muchos Entonces me quedé Pues creo que estoy muy bien Con mi computadora Ahorita Este Me ha rendido bien De hecho siento que No la he explotado al máximo Porque no hay juego Ahorita que a lo mejor Le pegue Más bien siento que Son los juegos Los que no le dan El ancho Porque veo que Hay juegos Que como que Se frisean Y me he puesto A investigar El por qué Me he puesto A leer Y pues son los juegos ¿No? Porque ya es un juego Rezagado Porque es un juego Antiguo Pues ya no Ya no Ya no está Al nivel D ¿No? Entonces Como que es mucha Computadora Para los juegos Podríamos A lo mejor Es una vanidad Pero no quiero decirlo así Pero pues sí Sinceramente Es que sí Este Ya no es la misma Arquitectura Que hace 10 años En las computadoras Y prefiero mejor A manejarlo De esta manera Y a lo mejor Esperarme Si es que realmente Sale un juego Dos juegos Tres juegos Que diga yo Por este motivo Por este juego Me voy a comprar Un Xbox One X O un Xbox One Lo haré O sea Pero mientras Creo que así estoy Bien O sea Siento que sí Le estoy dando una chinga A mi computadora Con todo lo que hago Pero creo que Me conviene más Te saco más provecho Por una consola Y vamos O sea Tú estás Como dices O estás gastando O estás invirtiendo Aunque muchos digan Que los videojuegos No son una inversión Yo siempre He creído Que una inversión Es algo Que le vas a sacar provecho Así es Ya sea para divertir Pero cualquier cosa Para mí Si es un inversión Pero bueno Si estás invirtiendo En eso Es porque Lo estás Queriendo aprovechar Ya sea Como tú dices En video Ya sea En juegos En lo que sea Pero tú Lo estás queriendo Aprovechar Como dices Si compras Un Xbox One X En estos días Pues no le sacarias Tanto provecho No Exactamente O sea Que juegos Podría probar Ahorita Y venga Por ahí Estaba ya lanzado El Gear Software 4 En 4K Que se supone De todas maneras Ya estaba en 4K Yo tengo la resolución Del juego nativo En 4K En computadora Y resulta que En el Xbox One No Estaba a 1080 ¿No? Y si quieres Bueno en el normal Creo que esto paga Como a 900 900 Algo así Si Y ahorita resulta Que para querer Poder jugar Aunque tú ya compraste El Gear Software Para poderlo jugar En 4K Necesitas volver a pagar Esa lana Dices No espérame Pues aquí estamos Hablando Ya te estás burlando De mi Eso ya es También es como que Un abuso Una tranza No O sea No tengo por qué Volver a pagar Por el mismo juego Nada más Porque está mejorado O sea Ya la culpa No es mía Eso no Que bueno Eso Pese me imagino ¿No? Porque en el Xbox Se supone Que teniendo el disco Ya lo puedes parchar Exactamente En teoría Así debería de ser Pero no Ya me di cuenta Que no O sea En teoría Yo por ejemplo Tienes que comprar otra vez Tienes que volver a pagar La licencia Por ejemplo En el 4K Así era la temática Con el Gears Yo lo compré En computadora Sale con mi cuenta De Microsoft Me voy a una consola Meto mi cuenta De Microsoft Y en automático Lo descargo En la consola Sin bronca alguna Pero resulta ahorita Que este Que si tú no quieres jugar Este juego En el Xbox One X Tienes que pagar Por esa El parche La actualización El parche de la actualización Para poderlo jugar A manches Entonces Los mil y tantos Que paguen Ya están devaluados O que transa Pero pues ya vemos Que también Eso ya es Causa y efecto De lo que hablamos En alguna vez De las microtransacciones Como que es Vamos a pegarles por aquí A ver si es chico Y pega También siento que Bueno Traciendo esto De las generaciones Siento que Como empresas Y como usuarios También Nos vamos a exigir Lo más nuevo Sin que aprovechen Realmente Lo que tenemos Al día de hoy Porque yo Bueno Sino sinceros Como usuario De Playstation Y demás No vi ningún juego Correr a 1080 Y al menos A 60 cuadros por segundo Ninguno El que me digas Ningún juego Corría esa resolución Que se supone Es la óptima Para lo que La media de jugadores Tiene Así es Creo que Que 80-90% De los jugadores Tienen su pantalla HD Bueno Full HD Y su consola Ajá Muy pocos Actualmente Tienen una 4K Digo Va creciendo El número Pero La diferencia Si es Bastante grande Si Si Y como puede ser Que no hayan atendido Ese público Que quería algo En 1080 y a 60 cuadros Es que Si van a ser las consolas O les das una cosa O les das otra Pero eso es lo que te digo O sea Las empresas Están yendo Más por lo tecnológico Porque ahorita Lo de moda Es 4K Así es Que hubiera pasado Si No sé En lugar de que Sony nos anunciara Que su 4 Pro Este Corría bien Bueno Corría en 4K Y nos hubiera dicho Sabes que La 4 Pro No corre 4K Pero te corre a 1080 Y a 60 cuadros Por segundo De lujo Ahí te quedas Ahí te quedas Porque la otra Si Xbox me ofrece Que me corre a 4K Pero a 30 cuadros Pues obviamente Yo me voy a ir Por la que corren Mejor los juegos A 60 cuadros Si También esa parte Como que Es que Como que es un secreto A vos O los dibujadores No lo aprovechamos La fluidez del juego De las imágenes Y como se desplazan Como que lo hacemos de lado Pero si ya Cuando te das cuenta Yo la verdad En un principio No lo identificaba No saben ni de que me hablaban Cuando me dicen 30, 60 Que pedo No entiendo Que pedo Pero ya ahorita Que ya no me tiene esto Que ya empecé a hacer pruebas Bendito sea la computadora Que me deja hacer Este tipo De darme cuenta De esas experiencias Por mi propia cuenta Es cuando digo Ay wey Ya se de lo que me hablaban Ya se como Como trabajarlo Ya se por donde va el asunto Dices no Pues si La verdad es que si Vale mucho la pena Correrlos a 60 cuadros Aunque sea Inclusiva a lo mejor Hasta 7, 20 Hasta 7, 20 wey Pero a 60 cuadros Constantes Porque luego Hay veces que hay juegos Que si se dan sus Sus bajones Pero mientras sean A 60 cuadros Constantes Creo que 720 Muy bueno Y 1080 Pues está de lujo Por ejemplo Yo en Wii U Hay como 2, 3 juegos Que corren a 60 cuadros Wey Uno de ellos Es Mario Kart Este Y bueno Obviamente ya Mario Kart Cuando lo metes Ya 3 o 4 jugadores Cuando así se sienta A 30 cuadros Por segundo Porque pues Es un demasiado Pero si se nota La diferencia Jugando de a 3 o 4 Cuando baja El rendimiento De frames A cuando estás jugando Tú solo Wey Y que se nota A los 60 cuadros Se nota muchísimo Y se juega muchísimo Mejor Es más cómodo De hecho De hecho este fenómeno Ha pasado Bueno yo lo experimenté En el 360 Que hasta la calidad gráfica Bajaba Por las dos Mecánicas Llamaban físicas De los dos jugadores Los dos Tenían que procesar Los monitos De ambos jugadores Y toda la temática Si se sufre Se sufre Y se baja Se ve compensado Con la calidad gráfica En este caso Los 3 PCs Pero creo que Pues mientras Es un jugador Independiente No Solitario Digámoslo así Que estás Solo Con tu consola Pues creo que No debe haber Mucho problema Cuando juegas Con alguien No sería Un factor importante Para decir Alguien Entonces no vale la pena No Pero o sea Lo que yo me refiero Yo Mario Kart Lo juego a 60 cuadros Por segundo Y jugándolo De uno Como puede ser Que los juegos Actualmente Los juegas de uno Porque ya todos son Juegos de uno Ya no hay pantallas Divididas Los juegas de uno Y de todas formas Están a 30 cuadros Bueno Pues ya son Pintos compañeros Mamonas Es lo que te digo Es muy Como que muy raro Este fenómeno De que estamos Prefiriendo los gráficos A la calidad del juego Así es Si si Pues digo Como bien mencionamos Desde un principio Es un tema Muy amplio De discutir mucho De pelear en esa situación Y a lo mejor Pues discutamos Vemos nuestros puntos de vista Y posiblemente No lleguemos a un acuerdo Porque ya hemos mencionado Me he notado Que ahorita En lo que hemos platicado Hasta yo mismo He dicho cosas a favor Y después me contradigo Cosas en contra Porque peleamos Por una u otra cosa Y a lo mejor Queremos la excelencia En los videojuegos Si y está bien Que lo peleemos Pero creo que El ir En el lanzamiento De una nueva consola El ir a comprar En el lanzamiento De un juego Nos está afectando Un chingo Y sin darnos cuenta Yo creo que Deberíamos hacer mejor Una pequeña pausa Juzgar los juegos Pues esperarte Que nos afecta Mucho Si te esperas Una semana O medio año O sea Yo creo que medio año Como ahorita En el Xbox One Dime que Desde que salió Que juegos nuevos Nuevos Han salido Ninguno Y ninguno que aproveche La potencia de la consola Entonces esa parte Como que no la entendemos Como videojugadores O sea Espérate medio año Que haya Una variedad de juegos Que te vayas a la tienda Y digas Ah pues está este nuevo juego Este otro nuevo juego Este otro nuevo juego Y que digas Ahora si Me compro mi pinche consola Y es ahí donde Ya valimos madre Y nosotros también Ya valimos madre Porque ya es tarde Algunos saludos Si quieres mandar Porque ya nos colgamos Saludos ahí a todos A toda la banda De Gualraga Al changuito bebé Que es puto wey Putísimo Se de wey No más Ya está bien perdido Este tipo Me dijeron Que ya anda con ¿Cómo se llama El catenero de acá afuera? No tu pareja El otro ¿Cuál? ¿El que anda contigo wey? No Anda con el Sansón Imagínate ¿Por qué le dirán el Sansón? Ya ves que a ese wey Le gustan puro macho Le gustan macho Y bien Proporcionados Así bien Bien mamados Al wey Para que lo hagan Saboroso Le hagan Le hagan el abrazo Del tamal ¿Sabes cuál es el abrazo Del tamal? No wey a ver cuál es El abrazo del tamal Es con la carnita adentro Ay changuito Disfrútalo mucho Tus tamalitos Bueno vámonos Yo me disprúe Yo soy Draco Un saludo Para toda la banda Que nos están viendo Y esto fue Un buen tema Fíjate que tenemos rato De no discutir Algo Algo cabrón Porque la verdad Que si es algo cabrón Que fue La generación De las consolas Exactamente Pues bueno Yo soy Draco Yo soy Keren Nos vemos hasta la próxima Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y es que no nos vemos Bye Game over Outro